Hola chiquis, que tal estáis? Espero que estéis super bien Hoy os traigo un haul, pero no es solo un haul, es un dry on haul Es un haul en el que os voy a enseñar los productos, pero aparte me los vais a ver puestos Así que bueno, deciros que no me he probado nada, así que no sé si esto será lo que pedí versus lo que recibí O lo bien que le queda a la modelo, o lo mal que me queda en mi cuerpo escombro No tengo ni idea, vale? Pero aquí traigo algunas cositas para enseñaros De la página web Docotoo, creo que se dice Docotoo, o Docotoo, o Docotoo No sé muy bien como se pronuncia el nombre, ya pues si alguien lo sabe que me corrija Y digo que me tardó como unos 20 días más o menos en llegar Y que cada prenda viene en bolsitas así de estas herméticas individuales Me voy a estar enseñando porque no sé, me vine arriba en plan sexy Y no sé yo, pero bueno, me vine arriba Lo primero que os enseño es este body de aquí Cuando lo veáis al final del vídeo, vale? Voy a, o no sé si al final o justo a continuación de esto, no? Ya lo pensaré Lo vais a ver puesto, así que bueno En primer lugar, este body de aquí Vale? Como veis tiene esas cuerdecitas así Esta parte de aquí no es transparente Vale? Así que el pecho nos lo taparía Pero luego todo esto de aquí Es así, vale? De encaje transparente Y todo transparente La verdad es que es súper chulo A mí me gusta para llevarlo así con un vaquero alto O una falda No sé, le vi mucho juego Y me encantó la forma que tiene Así que por eso lo cogí Les enseño dos tops que son exactamente iguales Solo que unos blancos y otros negros Como habéis podido comprobar Estos tienen cierre directamente como de sujetador Pero se pueden usar obviamente para salir a la calle Yo, mi idea es ponérmelos con una americana encima O sea, con un vaquero alto O una falda así alta y una americana Y creo que pueden quedar muy chulos Vamos a ver Que os enseño un poco Que se vea un poco la forma como es Vale? Como veis va así A ver esto, ahí Así, vale? Esto es el cuello Pero bueno Os hacéis una idea de como es Y luego lleva toda la espalda al aire Con esta caída así de encaje Me parece súper bonito El mismo Solo que en negro Lleva aquí un botoncito, vale? Para el cuello Que es bastante mono Vale? Bueno, lleva dos botoncitos, perdón Y bueno, pues esto iría tal que así Vale? Por encima Bueno, por encima no Pero me entendéis Y vendría el mismo en negro Luego cogí esta camiseta de aquí Que la verdad es que la tela me ha sorprendido Me parece bastante buena Y tiene pinta de ser súper cómoda Y es esta de aquí Vale? Como veis pues es una blusa Un poco larguita Digamos que taparía un pelín Un pelín el culete Y bueno, pues es así con botones Y bueno, la verdad es que Tiene bastante buena pinta Todos los productos Tienen buena pinta De calidad, vale? De el tacto No sé cómo decirlo Y que están bien cosidos No tienen hilos fuera Ni nada Lo que me gusta mucho De esta camiseta Es que se pueden regular Los tirantes Y es que me recuerda mucho A una de Zara Que me quedé sin ella Porque no la encontré En las rebajas Así que pues ya la tengo Y azulito Que el azul me encanta Esto es lo único Que no me vais a ver puesto Y os voy a decir por qué Porque yo de verdad Que no No lo entendí muy bien O sea, no sé lo mismo Si me lo pruebo Pero simplemente Para que lo veáis Pero creo que lo veo Muy incómodo Para lo que es el día a día Es un peto vaquero Vale, va así Y luego esto es elástico O sea, a ver Vamos a ver Aquí, vale? Es como que empieza aquí El pantalón Y es elástico Vale? Si está arrugadillo Ya lo sé Tiene aquí un bolsillito Pero es que si os fijáis No tiene forma de abrirlo O sea, va simplemente así Y me imagino que tú Te tienes que meter Por aquí arriba O por un lateral Porque los laterales Si son amplios Pero no veo la forma De como en cualquier Peto o pichino Que tienen el tipo De tirante ese Que se abre O un botón o algo No tiene nada de nada Entonces No sé Vamos, ya os digo Que yo creo que Lo veo súper incómodo Para el tema de Joder Pues vas por la calle Si tienes que ir al baño O lo que sea Tienes prácticamente Que desnudarte Y bueno Tiene bolsillos Y el bajo así Normal, vale? Es largo Os dejaré Si es una foto De como realmente queda Porque no sé Yo si me lo probaré o no O si podré con él Bueno Lo último que os enseño Es una chaqueta Bueno, chaqueta Vale? Es un trapillo Vale? Porque chaqueta, chaqueta Pues no la puedo considerar Pero es verdad Que para este tiempo Que debería de venir Entre tiempo Viene genial Vale? Es así Como veis Súper transparente O sea Es para llevarla Obviamente con algo debajo Pero es Como muy larga Muy larga Muy larga No sé Me llegará Como casi hasta Las rodillas Y como veis Se ve perfectamente A través de ella Tiene así como unos cuadrados Dibujados Y no sé Tiene buena pinta En plan Es liviano Es cómodo Está en la sección De como Cosas para la playa Por así decir ¿No? Como si fuera una chaqueta Para llevar encima del bikini O etcétera Yo la vi bastante chula Tiene bolsillos además Y bueno Bueno Sin más Este ha sido mi haul Espero que os haya gustado Y ahora os dejo Con los clips De como queda todo Y nos vemos Como siempre En el siguiente vídeo Chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!